Wohlman y pausa. Este año muchos usamos el tiempo de estar en casa para reinventarnos, pero ¿tú sabes quién se reinventó de verdad? El Black Friday de Walmart. Este año, Walmart te trae tres superventas de Black Friday durante el mes de noviembre, con cientos de ahorros exclusivos en tienda y los hot items, artículos exclusivos que reservas online y pagas y recoges el día de la superventa. Visita walmartpr.com diagonal superventas para que conozcas los detalles y protocolos de seguridad. Termina el año ahorrando con más conveniencia y seguridad en las superventas de Black Friday de Walmart. Vamos una pausa, pero yo vengo rápido. Esto se pone bueno. Vamos arriba.